Buenas noches, amigos de Radio Isla. Bienvenidos a otro programa de La Otra Realidad. Hoy, viernes 23 de agosto del año 2019, comenzamos nuestro camino, comenzamos nuestra aventura a través de la conciencia humana. Como siempre hemos mencionado acá en nuestro programa, es el análisis de lo que ocurre en nuestro mundo, nuestra existencia, el aquí y el ahora de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros otro viernes. No es fácil, pero bueno, acá hay que seguir la lucha y entramos en el análisis de los asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, distinto y diferente. Antes de entrar en materia y los temas que esta noche acá, pues, nos llaman la atención a nosotros para exponerlos a ustedes, quiero indicarles que el próximo 14, oiga bien, próximo 14, septiembre 14, a las 8 de la noche, eso que hay sábado, sábado 14 de septiembre, estaremos en Red Door en Ponce. Una vez más, nuestra casa en Ponce, Red Door, estaremos presentando la interesante serie, una serie que hemos llamado de muchas formas, pero el nombre generalizado de esto tiene que ver definitivamente con lo que está ocurriendo en nuestro mundo actual y con lo que está por ocurrir más adelante y toda la secuencia de eventos que nos llevan a la realidad que ahora vivimos aquí y ahora. Estaremos hablando precisamente de varios temas, entre estos temas, y es importante que lo digamos. Vamos a hablar de nuestra conferencia Secretum, la conferencia Armagedón y Matrix. Esta serie se titula Confidencial, ese es el nombre de la serie, Confidencial, y comienza con la primera conferencia Secretum. Secretum quiere decir secreto, y ahí definitivamente vamos a desglosar un sinnúmero de temas y asuntos interesantísimos que el común de las personas, pues, no conocen y que en otras ocasiones, pues, lo que se sabe sobre esta información es muy limitado, ¿no? La información que se ha, por ejemplo, publicado, la información que se ha revelado al público es muy, muy limitada, porque la mayor parte de este trabajo, la mayor parte de los proyectos que aquí se desglosan en esta presentación Secretum están obviamente clasificados y otros, pues, están restringidos, ¿no?, a la discusión pública. Pero aquí hemos esbozado, ¿no?, una interesantísima cantidad de estos eventos acontecidos en años recientes y los que están ahora en proyecto. Secretum en la primera conferencia de esta triología, ¿no?, que vamos a presentar, será el 14, septiembre 14, sábado, a las 8 de la noche en Red Door en Ponce, audiovisual como todas nuestras presentaciones. Recuerde que para la mayor parte de las personas y para el ser humano, definitivamente, lo que no conoce no existe. Es decir, si no lo conoce, si no sabe, pues, obviamente no existe porque no tiene conocimiento, no tiene información, no tiene referencia sobre el tema en particular. Y Secretum precisamente toca, ¿no?, en esa médula, ¿no?, en ese punto neurálgico de las cosas que están más allá de lo aparente, de lo que se supone usted no le va a saber, y de los asuntos que yo, pues, particularmente he estado investigando por tantísimos, tantísimos años. Así que, nuevamente, regresamos a Ponce. Los espero por allá. El teléfono para los amigos que siempre nos preguntan para tener su entrada a tiempo con nuestra producción es el 787-579-8600. 579-8600. Se contactan y separan su espacio, lógicamente, en horas laborables, no a la medianoche. Definitivamente, nadie les va a atender a esa hora. Así que, ya sabe usted, Secretum es la primera de esta conferencia, será ahora en septiembre 14. La segunda será en agosto, que es Armagedón. Y ahí hay mucho, mucho de qué hablar, porque en esa carrera estamos. Y es el Armagedón más allá de lo que dice, obviamente, el Apocalipsis, de lo que dicen las visiones de Juan. Ahí vamos a hablar, definitivamente, no solamente las profecías bíblicas en un momento, en un segmento de ellas y correlacionarlas con lo que está ocurriendo en la actualidad, no solamente en esa escatología, particularmente. Se toca ese ángulo teológico, lógico. Pero también vamos a hablar de otras profecías, de otros visionarios, de otros videntes, de otras religiones, de otros tiempos, y que definitivamente, pues, nos tocan y nos llevan hacia lo que se está viviendo en el siglo XXI, algunos de ellos con una exactitud increíble. Entonces, no en simbología, no, no en una cuestión, qué sé yo, cabalística, ni numerológica, ni simbólica, ni demasiado esotérica, sino en palabras directas, directo al meollo, al tuétano, de las cosas que estarán por acontecer. Y ahí, pues, vamos a desglosar un sinnúmero de estas predicciones que se han dado a través del tiempo en Armagedón. Y, claro, lo vamos a enlazar con lo que está pasando ahora y con eventos actuales, que los vamos a estar discutiendo y analizando desde un punto de vista crítico. Esto no es para, esto no es una conferencia, vamos a ser honestos, de fe, ¿no?, ni de religión, ni yo creo en mi maestro, no, no, no. Aquí lo que se hace es que se va analizando y vamos, ¿no?, escudriñando lo que hay en cada una de estas visiones y a la misma vez que se hace un estudio comparativo, las vamos enlazando con los hechos actuales, a ver qué cosas realmente, sí, pueden ser verificables en la actualidad y qué otras cosas, pues, fueron una paja mental o un arrebato espiritual o de lo que haya sido en algún momento de la persona que tuvo la visión o del profeta o del visionario o del psíquico, el de que haya sido en ese momento dado. Así que eso es interesante, ese es Armagedón. Eso será ya en el mes de octubre. Y en noviembre cerramos esta triología con Matrix, el control global, ¿no?, lógicamente como nos manipulan, nos controlan, lo que usted cree que es verdad y bendito, más lejos no puede estar de la realidad, todo lo que nos han ido acondicionando psicológicamente, el programa que usted asimila día y noche a través de los medios de comunicación. Y recuerde, como dije hace un momento, para el ser humano lo que no conoce no existe. Si no sabe, pues lo importante que es aprender y verificar los datos, ¿no? Y de estas cosas, aunque muchas son clasificadas y otras, pues, son, diría yo, de conocimientos restringidos, si hay, definitivamente, líneas, hay trazos a seguir para la verificación y para que usted vea más allá de lo aparente lo que aquí tantísimas veces discutimos en este programa, como digo yo, a calzón quitado. Así que aquí estaremos hablando, bozando brevemente, ¿no?, haciendo una síntesis de lo que se va a presentar en esta serie confidencial, como la de la guerra psicológica, ¿no? Los medios de comunicación es masiva, obviamente del alma de brotecimiento global, ahí incluye la televisión y actualmente el internet, que tiene una penetración tremenda, ¿no?, en todas las poblaciones mundiales. Prácticamente no hay un país, ni siquiera Tumbuktuk, no hay un país donde la internet no entre y se conecte, ¿no?, con las personas. No importa lo pobre que sea el país, definitivamente, los enlaces están y continuamente están supliendo de información, de desinformación y de todo. O sea, aquí llega de todo. Y eso son por los medios convencionales. Por otro lado, claro que vamos a hablar de la guerra cibernética, es importante porque es el quinto frente de batalla. Y en el quinto frente de batalla es donde se va a decidir gran parte de lo que está ocurriendo actualmente. Claro, en un momento dado, los seres humanos van a ser sacados a un lado y la inteligencia artificial continuará con esta guerra, ya en secuencia y programada. Y el país que más rápido delante en eso, el país que controla el 5G y que tenga la inteligencia artificial, como digo yo, al día actualizada para intervenir en todos los sistemas a nivel global, pues es el país que controlará el mundo, inclusive lo que haya en el espacio suborbitario, orbital, lo que hay ahí, que eso es la otra, ese es el cuarto frente. Recuérdese que los otros tres frentes, tierra, mar y aire. Y ahí estamos nosotros, ahora con el espacio cibernético, que es el quinto frente, donde más se está combatiendo en la actualidad, sepa usted, es en ese espacio cibernético. Esa guerra secreta, ciberespacio, ahí es donde se está haciendo de todo, y ahí las potencias, las principales potencias del mundo, pues están ahí concentrando gran parte de su material bélico, y material bélico no son bombas, ni son metrallas, ni son bobby traps, es otro tipo de armamento del que hemos hablado muchas veces, que comienza con el hacker simple, hasta llegar obviamente a programas y configuraciones sumamente complejas, que penetran los fireworks, que penetran las defensas, la seguridad de países, de bancos, de bolsas de valores, de industrias, espionaje industrial, todo lo que tiene que ver con eso. Así que esto es complejo, esto son presentaciones, obviamente para el análisis serio, para profundizar, esto no es para el low sinker, y la gente que cree que no hay nada que aprender, prefieren cubrirse supuestamente alegadamente con un manto de escepticismo que no les produce información ninguna. Claro, tampoco es exagerar la nota y llegar obviamente a la prensa amarillista y llegar a la teoría de conspiración sin cabeza, sin validez, sin sustancia, porque hay muchas cosas, que es fantasía de la gente, yo conozco fantasiosos por ahí como locos, que no saben un pepino angolo de nada, pero hay otros, hay otras personas, en los medios, ¿no?, de la internet, y en todo este tipo de, digamos, devolución de información, que sí están a la vanguardia, hay gente que ha adelantado muchísimo, hay otros que trabajan para servicios de inteligencia, o sí, otros que trabajan bajo contrato, o Julian Assange en un momento dado, ¿no?, Snowden en otro, porque son las figuras más conocidas, pero hay muchos otros que han estado, ¿no?, soplando información que están relacionados, ¿no?, con programas de inteligencia, especialmente dentro de la guerra esta de ciberespacio. Así que eso es parte de lo que va, Space Force, claro, es un tema que vamos a ver, vamos a estar hablando ahí de las estaciones militares en órbita, de las que usted no sabe, un pepino angolo, porque de eso no se habla, pero de eso vamos a hablar y vamos a presentar la evidencia que se tiene sobre eso en particular, y esto no es YouTube, esto no es videítos de estos que aparecen por ahí y que lo que no saben se lo inventan, Space Force, Space Secret Program, que es el SSP, de eso vamos a hablar, del Solar Warden, del Dark Fleet, ¿no?, la famosa flota Dark de los TR, de las naves TR, desde el TR-7 hasta el TR-50, van a ver todo lo que se ha desarrollado más allá de la flota de transbordadores espaciales originales que tuvo NASA y los que también fabricó de forma secreta la Marina de Guerra de los Estados Unidos, ¿no?, ahí en Autek, ahí en las Bahamas y los centros que se han utilizado de operaciones submarinas, de esto usted no oye hablar nunca, pues de esto va a haber, no es que va a oír hablar, va a ver que es lo importante y de ahí le damos las claves específicas para que usted busque información referente a esto, dónde realmente se puede conseguir, dónde realmente se puede verificar, no únicamente lo que esté desclasificado, sino también las cosas que han podido filtrarse de alguna forma o manera y de ahí en adelante usted monta el rompecabezas, es claro, la mítica Área 51 que siempre está en discusión y que seguirá definitivamente siempre, usted sabe que próximamente todavía hay gente que cree que va a invadir la Área 51, aunque el autor de esto, que yo aquí lo discutí hace unos meses atrás, quien había tirado esta propuesta de invadir la Área 51 corriendo, como hacen allá en Europa, metiéndose a la carrera todo el mundo, a ver a quién cogen, el juego este de gato y de ratón, el hombre pues reculó hace tiempo y dijo que fue una broma, que fue un chiste, pero hay gente que está alegadamente entregada a la cosa, hay gente que dice que va para allá, bueno, vamos a ver quién es el que se atreve y qué ocurre de esto si es que realmente lo hacen, así que todavía está por ahí vivo la invasión del Área 51, creo que es una estupidez, creo que es gente demente, gente sin cabeza, gente que no sabe ni siquiera para qué o por qué quiere meterse en ese lugar, inclusive, les cuento algo, hace muchos años, en la década de los 90, nosotros estuvimos en una serie de protestas que se dieron frente a Roosevelt Road, un amigo nuestro, Federico Álvarez, había organizado unas protestas para que la Marina de Guerra de los Estados Unidos dijera qué proyectos secretos se estaban corriendo en Puerto Rico, sí, lógicamente, sí, que iban a decir, claro, no iban a decir nada, pero era por lo menos simbólicamente una protesta como las tantísimas que se hacen en Puerto Rico y también para ver si había alguna información de los llamados objetos submarinos no identificados, los OVNIs y los llamados objetos voladores no identificados, los OVNIs, en la década de los 90, donde eso en Puerto Rico todavía tenía algún tipo de, digamos, desrelevancia en la prensa, hoy en día la prensa no toca esto y cuando lo toca es para vacilón, para chiste, para denigrar el asunto, para confundir la opinión pública, para, qué sé yo, poner algún tonto, loco a decir cosas o inventar lo que no sabe y ese tipo de ridiculeces, para eso sí la prensa utiliza la temática, los expertos en la materia y los que realmente han dedicado muchos años a este asunto, que todavía quedan unos cuantos en Puerto Rico, pues los que quedan en Puerto Rico, los serios, pues mire, ya no dan cara a nivel de la prensa, no lo hacen porque realmente saben que esto se ha convertido en un show media, un espectáculo de vacilón, mientras detrás de todo esto no solamente pueden haber tal vez misterios y eventos que necesitan una explicación, no solamente una explicación lógica, una explicación científica, evidenciada y claro, los que creemos definitivamente que hay proyectos de alta tecnología y que esto tiene que ver con la cuestión primero de control social, de psicología de masas, de manipulación global y los que creemos también en el desarrollo de alta tecnología militar y de espionaje, pues vemos detrás de todo este panorama que se ha presentado, por ejemplo, objetos valores no identificados, pues parte de una maqueta que se ha creado por muchísimos años para despistar la opinión pública y seguir llevando a cabo proyectos secretos que son definitivamente bien invasivos inclusive en la población y desde secuestro hasta experimentación con seres humanos que hay de la A a la Z un sinnúmero de proyectos que aquí también vamos a discutir porque son los temas que vamos a traer obviamente que tiene que ver no solamente con el control poblacional y el genocidio sistemático que se está llevando a cabo sino definitivamente con los experimentos con seres humanos uno de los temas que aquí tratamos a profundidad como la eugenesia también como la cuestión de los transhumanos toda esa cuestión y entrando dentro obviamente de la manipulación del clima y la manipulación geológica desde el HAARP hasta máquinas más avanzadas que el HAARP porque el HAARP no es ningún secreto no es ningún misterio hay gente todavía pululea por ahí todavía está en ese viaje más bien no hombre no hay cosas que definitivamente las llamadas armas Teslas y otros tipos de tecnología adelantada más allá de lo que usted se imagina ya están obviamente en proceso y otras ya están funcionales operativas así que eso está dentro de esta cuestión de la transición planetaria que está ocurriendo ahora lo que algunos llaman el fin de los tiempos otros llaman que es el cambio radical del sistema y aquí obviamente va a haber un cambio radical próximamente el mundo el mundo como usted lo conoce el mundo que tú conoces va a dejar de existir pronto y no es que va a explotar una arma nuclear y nos va a borrar las bombas H ni es que Yellowstone va a reventar y se acabó el evento ni un asteroide nos va a partir por el medio o va a caer uno ahí entre República Dominicana y Puerto Rico como algunos videntes religiosos que dicen por ahí lo que bueno lo que se le ocurre en sus arrebatos místicos estamos hablando precisamente del colapso económico de un cambio radical por la cuestión del cambio climático y todas las cosas que se están empujando definitivamente para cambiar el sistema económico y político mundial y eso es lo que viene por ahí y obviamente la expansión de la robótica la inteligencia artificial y el desplazamiento de la clase obrera en todas partes del mundo y claro cómo se va a producir capital de ahora en adelante bueno con una reducción del control de poblacional y el genocidio sistemático que viene detrás de todo esto eso es parte de lo que vamos a discutir en estas tres conferencias esto es para ponerte a pensar de verdad bien en serio masticar con las neuronas y ver que esto no es meramente teorías de conspiración hay hechos hay una experiencia histórica relacionada sin número de eventos de programas en desarrollo ¿no? de proyectos relacionados de operaciones que han ocurrido así que la información es basta es cuestión de saberla enlazar como yo siempre digo aprenda a leer entre líneas pueda ver más allá de la niebla abra su percepción utilice su materia gris y va a encontrar definitivamente un sinnúmero de cosas que están enlazadas así que estaremos hablando en toda esta presentación de estas tres conferencias de confidencial vamos a estar hablando de los illuminatis lógicamente del gobierno secreto eso no se puede eliminar las nuevas armas de control mental las armas de control climático las armas de alta energía de pulso todo lo que está ahora mismo todo eso que yo menciono ya está operativo todas esas armas están operativas claro se utilizan en un perfil bajo no se utilizan en grandes operaciones lógicamente en un perfil bajo y eso es parte de lo que viene con esta presentación que comenzamos el próximo 14 recuerda bien próximo sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche en Red Door en Ponce teléfono nuevamente contacto para que no se me desvíen es el 787-579-8600 579-8600 los espero en Ponce por el momento no vengo para San Juan ¿por qué no vengo al área metropolitana? porque lamentablemente no hemos conseguido desde hace mucho mucho tiempo un local adecuado para esto lamentablemente la universidad interamericana imposible o sea no puedo dar 5 mil dólares ahí de cantazo adelantado a ver qué pasa porque está incosteable o sea no hay quien pague lamentablemente lo que antes hacíamos pues aquí pues se le subieron los humos en la cabeza a la administración y desde que ya no trabajamos allá pues ahora es más difícil hacer cualquier gestión dentro de la universidad así que atentos a Secretum en Ponce cuando ya nos podamos mover a otras zonas de la isla de Puerto Rico lo estaremos informando a través de este programa o a través lógicamente de las plataformas que utilizo en Facebook en YouTube y las que podamos utilizar ¿no? de diferentes formas a través de la internet para que usted esté al día bueno vamos a nuestros asuntos hay cosas interesantes que están pasando hoy comenzamos brevemente con Puerto Rico y luego luego vamos expandiendo esto a la discusión global y a lo que está pasando en el Brasil lo que está pasando en Groenlandia lo que está pasando en el Oriente Medio lo que está pasando en Estados Unidos mi madre y todas las demás cosas que están ocurriendo aquí ahora primeramente aquí en Puerto Rico la noticia que ahora mismo pues rompió esta tarde fue que al señor o a la persona esta el asesino alegado asesino de la joven Arielis Mercado Ríos Jensen Medina Cardona joven de 33 años pues la fianza pues se la aumentó punto le quitaron los 300 mil dólares que le habían dado la fianza originalmente allá en el tribunal de Fajardo la juez Irma Colón Mazó y recuerde que él no pagó 300 mil dólares de fianza el 10% de 300 mil fue lo que dio que son 30 mil dólares para que usted entienda cómo es la cosa a veces la prensa como que se pone gaga y no dice las cosas claramente no pagó 300 mil no dio 300 mil de fianza dio el 10% 30 mil ahora pues se le aumentó esto a a un millón creo que fue un millón 150 mil dólares de fianza no la pudo prestar así que entró al complejo correccional de Bayamón allá dicen algunos que el comité de recepción lo va a estar recibiendo otros dicen que no que ese comité lo va a despedir allí mismo no sé qué quieren decir con esto cuál es la amenaza cuáles son las señales de humo pero definitivamente sea culpable o no sea culpable cosa que a mí no me consta porque yo no soy el juez ni soy el fiscal ni fui testigo de los hechos simplemente conozco la noticia igual que usted usted no conoce más que yo ni yo más que usted la realidad que hasta el momento pues es el acusado es el sospechoso y es la persona pues que está metido en esto y lamentablemente hay una persona muerta una joven muerta Arelis Mercado Ríos y tiene que hacerse justicia la ley dirá el juicio todos verán si se condena o no a este señor por otro lado importante seguimos hablando aquí se sigue discutiendo en Puerto Rico la cuestión de la erosión en las playas de Puerto Rico oiga mi amigo mi amiga desde cuando no estamos discutiendo ese tópico en particular ese asunto por años y años yo sé que acá en Puerto Rico hay dos o tres ambientalistas y también otros profesores universitarios que han estado por años también recalcando ese asunto Molinelli por un lado ha estado hablando de este asunto muchísimas veces Mazó por el otro allá en Adjunta y muchos otros más que de alguna forma u otra han seguido haciendo la lucha tratando de concientizar de tomar conciencia colectiva de que tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida y lo que se debe hacer para el manejo de tierras en Puerto Rico y que la Junta de Planificación no siga haciendo los disparates que está haciendo con la zonificación aquí en Puerto Rico que definitivamente están repartiendo a Puerto Rico en parcelas para venderlas al mejor postor ¿sabía usted? claro lo hemos hablado aquí anteriormente todo este real estate que hay fuera de Puerto Rico donde se están vendiendo propiedades de Puerto Rico a usted no entra a internet vamos lo invito para que despierte el durmiente y salgamos del marasmo a Puerto Rico lo están vendiendo a través de internet el real estate hace rato propiedades edificios casas fincas etcétera etcétera las personas que tenían estas propiedades o están morosos lo que fuese estos no se están quedando ahora ahí para dejar que les salga pasto encima o pasto en el techo obviamente esto se está revendiendo y a precios de pescado abombado fuera de Puerto Rico y preferencia es pues claro todo lo que hay cerca de la costa Dorado ¿no? Vega Baja Rincón ¿y qué es lo que está pasando? pues lo que está pasando es que precisamente esas zonas que están dentro de ese real estate ¿no? de la isla de la fantasía de Puerto Rico para que vengan acá a pasar eternos días de verano son las zonas que están siendo impactadas por la erosión la erosión costera y no se me vaya de perspectiva a que hay varios tipos de erosión en Puerto Rico está ocurriendo la erosión de las montañas claro que sí aquí ha habido por muchos 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 años por décadas y décadas erosión en las montañas desde la época de los corzos desde el siglo XIX para acá estamos experimentando erosión en las montañas y de la explotación de minas en Puerto Rico y claro todo esto se sigue intensificando por eso cada vez que hay lluvias usted ve que el mar donde desembocan los ríos ¿cómo se ve? ¿cuál es el color del agua? vamos a ver usted la ve color barro eso es todo lo que está de sedimentación que está en los ríos hacia abajo ¿por qué? porque cada vez hay menos retención ¿de qué? de árboles de pasto y cuando y sepa usted que los bosques son como una gran esponja que retienen agua ¿no? el proceso este por ejemplo de lluvia ¿no? de condensación el proceso que es importante que exista obviamente vegetación que exista la clorofila para que ese proceso de condensación tiene que estar conectado continuamente no solo con lluvia sino con retención de agua en las montañas sin agua en las montañas no hay agua en los ríos y el problema aquí es que hay muchas cosas que se están ¿no? se han combinado para crear este fenómeno que estamos ahora experimentando ¿cuándo regresemos? porque ya me hacen señales aquí de que hombre vamos para la pausa vamos a entrar en esta situación vamos a explicarla más profundamente la cuestión de la erosión y las implicaciones que esto tiene con el cambio climático la correlación que tiene esto con lo que está pasando allá en el Amazonas lo que está pasando en Groenlandia y lo que está pasando en otras regiones del mundo y como Puerto Rico definitivamente es importante que caiga en tiempo la población porque el gobierno nuestro está en un delay siempre está ya retardado un efecto ellos lo que tienen es reacción inmediata o reacción tardía una vez pasan las cosas ellos no anticipan nada no son proactivos los gobiernos la mayoría de ellos no son proactivos pero el nuestro hombre el nuestro está perdido siempre en la politiquería barata y nunca tienen visiones de qué son las cosas que son necesarias hacer ahora que el agua está llegando de acá al cuello y a las narices ahora es que se empiezan a fijar inclusive la prensa que también ha sido irresponsable le gusta el que no le guste ahora es que despiertan ay mira el agua está ahí en Ocean Park ay mira verdad allá en Rincón como se llevó todo aquello en Rincón ay en Loí Sardea como se ha llevado toda la playa verdad no que ya por el área de Levitown verdad que sí no por allá por Nahuau está pasando esto ay la tuna ahora despiertan una realidad que hace tiempo estaba ahí y que aquí el que oye este programa sabe que por años no uno no cinco no diez no quince por muchos años hemos estado siempre dando el warning y diciéndole a usted prepárese para lo que pueda venir y esto es parte de lo que viene y ahora es irreversible olvídese ustedes que vayan a poner rompeolas no fantasé no se emborrache con culé y mabí no no van a poner rompeolas en ninguno de esos lugares rompeolas hay frente al morro y gracias a eso el morro no se ha caído todavía vaya al morro y vea que es lo que mantiene el morro de pie si no hubieran hecho obviamente lo rompeola frente al morro se hubiera caído hace rato no habría morro ahí se hubiera comido el mar de la misma manera que ha pasado con Islecabra que se la ha ido comiendo los últimos treinta años yo iba a Islecabra me acuerdo allí iba al club de tiro a Islecabra también iba a todo aquello y ahora lo que veo allí definitivamente como el mar se ha comido aquello claro que sí vamos a la pausa regresamos en un momento con más de esto con análisis precisamente estos asuntos y para ponerlos a pensar más allá de lo aparente y sabes que llévatela pégala Puerto Rico vamos a ver